saludos amigos y como siempre muchas gracias por su tiempo hoy vamos a analizar lo que es este aparato que se llama es un gimbal y un gimbal simplemente es una una plataforma estabilizadora para grabar vídeos en esta ocasión tiene a grabar con un copro hay otros gimbos que usan celulares y otros que usan cámaras digitales porque esas cámaras también a veces pueden grabar vídeo aquí el que tenemos hoy es el feo tech g4 hay un g4s este no es el y este que ticket el que tengo aquí salió hace como siete años y en ese tiempo costaba casi 400 dólares no sé si todavía lo están haciendo nuevos pero se pueden encontrar muy fácil aquí en los eeuu dos usados o en el mercado libre dentro de 30 a 90 dólares parece que todos están haciendo nuevos porque el que yo compré hace este fue que compré yo hace como dos semanas todavía estaba en su caja nueva la persona dijo que quería un avance avanzado pues siendo que éste tiene ya siete años este modelo y él quería uno más más grande para su cámara digital que tenía como les dije tiene la capacidad de grabar vídeos y pero yo lo compré este por 35 dólares y vamos a ver cómo funciona sin tiempo y con tiempo la el copro es más estoy grabando este vídeo con un copro este gimbal que el feo tech 3 g4 solamente es para el el giro 3 y el 4 porque ya saben que otros modelos de otros modelos de copros tienen diferentes dimensiones así es que éste solamente es para el 3 y el 4 el 4 parece como este aquí pero tiene pantalla aquí tengo otro 3 giro 3 y aquí lo que tiene es un accesorio batería y se quita simplemente así el que con el que estoy grabando tiene un accesorio como éste pero en vez que sea solamente batería tiene pantalla es que está está bien está padre no y el g el gopro 4 como dije ya tiene pantalla ese sí tiene algo un problemático poquito cuando se le pone el accesorio de batería o de pantalla y se los voy a demostrar cuál es la diferencia pero primero déjenles de muestro las partes que debe de tener su feo tech g4 si lo compran usado como yo primero obviamente que esté pues en buenas condiciones aquí miren el segundo que tenga la segunda parte aquí abajo tiene el botón para aprenderlo aquí se meten las baterías así y yo recomiendo que tengan cuatro baterías porque en youtube he visto muchos vídeos en inglés donde dice la gente que éste solamente le duraron hora y media hay otros que dicen me duró todo el día pero este botón aquí blanco que lo vamos a ver al ratito hay con ese se prende y se apaga también pero también igual con ese se prende y se apaga y me imagino que si usted va a grabar mucho que lo apague totalmente de aquí abajo si no va a grabar nada para que le dure más pero yo recomiendo que tengan las cuatro baterías igualmente el cargador y también que tenga su cable que se cambia se carga carga con este tipo y aquí este enchufe es el mismo que usa el gopro y este es el tipo ve como prenda por si necesitan uno es el tipo ve que también tiene este que le dicen le dicen dongo no sé cómo se dice en español pero es para veces para subirle más información del website si luego si lo ocupan igualmente que tenga debe de tener cuatro tornillos como estos pero estos son chiquitos y miran aquí ven la diferencia de chiquito y este que tiene lo tiene puesto grande yo recomiendo que tengan el más grande más importante que tengan chiquito porque cuando usted está usando algo así normal si tiene un gopro 4 aquí va a tener la pantalla pero si no tiene un gopro 4 tiene uno como el mío 3 miren tiene que usar los tornillos grandes para que quepa con toda la batería o la pantalla el accesorio que tiene pantalla pero poniéndole esta parte esta pesada parte tiene un problemita en las en la tercera función que tiene tiene tres funciones este aparato y en la tercera función es un poquito problemático y vamos a analizar lo que es bueno ya lo ya le metimos las baterías y ahora en conectarlo se va a prender automáticamente y bueno primero amigos primero amigos primero amigos nunca 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 lo prendan sin tener el gopro montado yo lo he hecho varias veces para ver qué pasa y el gopro sirve como una contravalancia aquí tiene pesos y el gopro pues como que al prenderlo si no tiene el gopro como que no sabe qué hacer y se vuelve un poquito loco el aparato y pues no está bien eso verdad es que nunca lo prenda si no está pero ya se prendió ya lo he aprendido vieron como miren ven voy a prenderlo de abajo y ahora de aquí ya se prendió ok cuando empieza primeramente amigos aquí esta parte aquí también tienen un enchufe no creo que recarga las baterías si está conectado este nomás de veras es para si tiene que subirle más tecnología al aparato pero pues ya tiene siete años y es que no sé pues qué tanto le van a poner ya y hay modelos más modernos y miren este un problemita que tiene este por si está usted grabando así un vídeo en su casa no me gusta así quisiera buscarle un trip un trip ya para que esté más estabilizado porque así pues se puede caer muy fácil y bueno ese es un problemita pero pues de veras no muy grave esta parte de aquí es por decir la parte de frente miren volteo y miren como como sigue la cámara hola lo que es del lente a esta dirección pero qué es lo que es un un limbo mínimo miren como la el lente se queda fijo igualmente de lado básicamente se queda fijo tiene su límite tiene su límite aquí amigos tiene su límite pero vean mucho así en bicicleta hay muchos vídeos que gente usa los limos en bicicletas hasta en caballo y se ve muy 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 bien no se mueve mucho y ahora vamos a empujar el botón si qué tal si quiero grabar esta cámara no me deja verdad porque mira ahí no no puedo como si se puede mover a mano de esta posición despacito detenganlo y así está pero ahora no puede uno moverlo más está fijado pero también sirve porque qué tal si usted quiere grabar así estamos grabando así la mano miren como la muevo la mano pero está fijado mientras tenga el lente fijado ahí está todo bien yo está bien verdad ahora como era ok ya están en el número uno otra vez ahora voy a empujar el botón dos veces uno dos y ahora ven como la cámara o el lente sigue lo que es enfrente ahora para arriba y la cámara se va para arriba ahora para abajo se va la cámara para abajo del lado todavía está igual ok amigos ahora les voy a demostrar la tercera función esta tercera función con el gopro 3 que tenga el accesorio de batería o el el este el accesorio de pantalla no lo deben de hacer en función número 3 1 2 3 que está pasando 1 2 3 ah ahí está a veces está un poquito loquito pero ven lo que pasó se volteó al revés y porque está importante o esta función pues que miren aquí como tengo aquí de largo pues no puedo poner la cámara muy cerca del suelo aquí o lo de la mesa ahora lo puedo bajar y miren puedo grabar todo eso sí más cerca algo así por si quiere vender algo en vídeo o quiere una grabación de algo volteando lo así si se puede poner muy cerca al superficie algo así y ahora para voltearlo 1 1 1 2 3 perdón no era 1 era 3 se me olvidó y bueno ahí está ya regresamos y como les dije mira amigos cuando tenga la batería o la pantalla no este no deja que de vuelta si lo quiere grabar al revés y otra cosa si está usted grabando así obviamente si lo voltea el vídeo va a salir al revés es que ya sabe bien que usted ya que tenga gopros que si quiere grabar algo al revés en la cámara tiene que la función tiene que arreglar a programar el gopro que grabe al revés y luego si lo puede voltear uno y puede grabar como dije al revés así 1 2 3 ya estamos otra vez entonces déjenme déjenme lo voy a apagar uno lo voy a pagar con este botón ya se apagó ya se apagó y lo voy a apagar de aquí abajo y ahora voy a quitar este copro y lo tengo que abrir bastantita porque tiene le voy a poner el con el que estoy grabando que como ya les he dicho como 20 mil veces en este vídeo tiene el accesorio así de grande pero en pantalla no simplemente la batería ahorita voy a correr con el gopro que estoy grabando y después lo voy a montar aquí a este payutech para que veamos la diferencia y les prometo que no les voy a exagerar mira no te voy a correr estoy tratando de no mover la cámara mucho o el gopro pero escuchen que si estoy corriendo y que no soy muy atlético pinche perro me mordió mi lámpara y ahora ok ya vieron corrí lloré y así le voy a montar a él gimbal de un momento y la única cosa que no puedo hacer con este como dije es voltearlo al revés pum prendido ahora vamos a recorrer el mismo camino y miren amigos dejen les demuestro porque un gimbal está padre porque simplemente esto estamos haciendo este vídeo en español y que es un deporte pues un poco popular en el mundo latino pues el fútbol y aquí están córrele 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 imagínense grabar a sus niños corre 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 y golazo que buenos recuerdos tendrán grabando algo así y que el papá le dé un ataque de corazón y bueno amigos ya con eso concluimos concluimos o se acabó este vídeo ojalá que vieron la diferencia de no usar un gimbal y también de usar un gimbal acuérdense que acuérdense que dije que también hay gimbos para celulares esos también están baratillos no muy caros y este si vale la pena comprar uno estos se pueden montar también en bicicleta en el pecho o en la cabeza con accesorios igualmente los celulares pero pues el gopro está más chiquito pero para correr como les dije como les demostré siguiendo los morrillos jugando al foot que padre no y que salga el vídeo muy no así como un terremoto sino que muy finito amigos bueno ojalá que les gustó este vídeo y nos vemos a la próxima adiós